¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Angular 4. De momento solo se muestra una imagen porque solo hemos creado un objeto imagen. Si queremos crear una lista de imágenes vamos a tener que modificarlo. Abrimos el archivo imagelistcomponent.ts donde creamos el objeto imagen y sustituimos el código de esta línea. La variable image ha sido cambiada a images en plural y su tipo a image corchetes. Cuando usamos corchetes estamos diciendo a Angular que se trata de un array. Un array de imágenes en este caso que son las que vemos aquí. Una vez que tenemos la lista de imágenes vamos a actualizar nuestra plantilla para renderizarlas. Así que vamos a abrir el archivo imagelistcomponent.html. Buscamos el selector ng-image y modificamos su contenido por este. En la que como puedes ver pasamos a utilizar la directiva ng-for para iterarnos sobre la lista de imágenes y generar un nuevo tag para cada una de ellas. Se trata de una directiva que funciona igual que el loop-for o el loop-for-ish. Y aquí lo que le decimos a Angular es que use ng-for dentro del tag ng-image. Se iterará dentro del array image por cada una de las imágenes que haya. Para cada una de ellas lo va a renderizar como hacíamos antes cuando aparecía una sola. Si volvemos al navegador aquí tenemos el aspecto de nuestra aplicación ahora. Recibiendo ya las imágenes como objetos del modelo image. Pues ahora que ya hemos visto como utilizar la directiva ng-for. Vamos a ver un poco más en detalle las directivas. Las directivas son marcadores que apuntan a un elemento del don para vincularle un comportamiento específico o incluso para transformarlo a ese elemento o bien a alguno de sus hijos. En Angular podemos diferenciar tres tipos de directivas. Las primeras, las directivas componentes. Que son los componentes que hemos estado creando ya en la aplicación y que son realmente directivas. Recuerda que una de sus propiedades son los selectores que es el marcador con el que lo situamos en el don. El segundo tipo de directivas son las directivas estructurales que cambian la estructura de una view. ng-for que acabamos de usar ahora es una directiva estructural. Cambia los elementos de el don. Otros ejemplos serían ng-if o ng-switch. Y en tercer lugar tenemos las directivas atributo que son usadas para cambiar la apariencia o el comportamiento de un elemento. Usualmente las utilizamos para cambiar los estilos, el color, el color de fondo, los bordes, etc. Las dos directivas atributo principales son ng-class y ng-style. Como siempre puedes ampliar información sobre las directivas en la documentación oficial de Angular y las seguiremos utilizando a lo largo de todo el curso. En el siguiente video tutorial seguimos ampliando nuestra aplicación centrándonos en el uso de servicios.